En la credencial del IFE será opcional dejar visible el domicilio, debido a los cambios aprobados el año pasado. Efectivamente, a partir del 25 de noviembre del año pasado, se inició con la generación del nuevo formato de credencial. En este caso, este tipo de credencial ya viene completamente laminada, las huellas y la firma son completamente digitales. Entonces, a partir de, como les mencionaba, del 25 de noviembre, este nuevo formato se le está ya entregando a la ciudadanía. Actualmente, se está llevando a cabo un curso de capacitación para que el ciudadano, en este caso, decida si quiere su credencial con el domicilio visible o si lo quiere no visible en su credencial. Es una decisión que va a determinar el ciudadano, el funcionario de módulo le va a hacer la pregunta al ciudadano y este es el que va a definir si el domicilio lo quiere visible o no. Todas las entidades están en capacitación para brindarle una mejor atención a la ciudadanía. A finales del mes de enero, será cuando ya empiecen a expedirse estas credenciales con la nueva modalidad. A finales de enero, en esta entidad de Michoacán, ya estaremos operando con esta modalidad de que si el ciudadano quiere el domicilio visible o invisible. Sí, en este caso, Michoacán cuenta con 12 distritos electorales federales y, bueno, se va a implementar inclusive esto en todo el país. Sigue la gran afluencia de personas que acuden a renovar la credencial del IFE. Como lo han podido constatar, iniciamos desde fin de año con una alta afluencia ciudadana, por lo que también le rogamos la comprensión a todos los ciudadanos y que acudan a renovar su credencial. Los que no han renovado la 09 o la 12, inclusive la 03, pues pueden hacerlo en los módulos instalados en el distrito. En este caso, tenemos tres módulos instalados. Uno es fijo aquí en la cabecera distrital y dos móviles itinerantes que recorren todo el territorio distrital. Para nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.